Música Hola amigos de Casa Trendy Pues bueno, el día de hoy me encuentro aquí en Cacaxtla Pues me encuentro aquí en Cacaxtla porque en este templo se dedicó al dios Tlaloc y está originado por los Olmecas y por los Mayas Definitivamente las pinturas de este lugar son muy famosas en todo el mundo y son originales de este lugar, así es que vamos a echarle un vistazo Miren, y algo que me llama muchísimo la atención de este lugar es este árbol con nopales y es algo muy típico de esta región aquí de Cacaxtla y si ustedes saben el nopal, aparte de tener una fuente alimenticia buenísima pues los utilizan también como pegamento para hacer ciertas cosas La verdad es que esto es increíble ¿Ustedes habían visto un árbol de nopales? Música Música Bueno, en la parte de atrás En esta parte se llevaban a cabo danzas para Tlaloc Y miren, aquí está todo ese espacio En la parte de aquí se llevaban a cabo sacrificios y en este tipo como cama obviamente pues principalmente lo que eran niños se sacrificaban pues por la pureza que tenían En esta parte eran como las habitaciones y también ahí hay como pequeños altarcitos donde se llenaban las valijas con el corazón con partes humanas porque pues era el sacrificio para Tlaloc Wow, qué fuerte, ¿verdad? Música Algo que me impresiona mucho es no sé si ven los niveles distintos atrás de mí está como un nivel más bajo pues resulta ser que yo estoy en el nivel 6 y anteriormente eran 7 niveles más abajo hay más niveles pero obviamente no han intentado entrar más abajo porque obviamente está muy delicada esta construcción entonces podría tener un daño muy grave pero es muy impresionante yo no sé si les hace esto increíble Lo que vemos ahí es lo que se llama el Templo de Venus si ven está ahí un hombre y una mujer bueno, esta era una estrella y representaba la fertilidad Otra cosa impresionante son las pinturas como pueden ver aquí esta pintura que está debajo está dedicada a la agricultura y en las hojitas de los mazorcas están caras de hombres por la alimentación que era el maíz pero lo más impresionante también es el color tiene una influencia maya pero como tenían el color como rojizo que ven ahí era de una plaga que se le daba al nopal y de ahí sacaban el color y la azul de una planta también El mural que ven detrás de mí representa una batalla entre los olmecas y los mayas porque recordemos que el origen de este lugar se dio entre estas dos culturas y si ven estas columnas que están ahí bueno, me contaba aquí uno de los guías que se cree que era un lugar donde se preparaba a la gente que iba a tenerse en sacrificio entonces si ven las escaleras por aquí bajaban ya que los preparaban y enfrente se acuerdan que les platicaba que aquí es donde danzaban pero recordemos que todo esto era un honor para los que iban a ser sacrificados Y sin lugar a dudas una de las cosas más impresionantes en este templo son estas dos pinturas que son de los guerreros un jaguar y un águila si se dan cuenta está representado aquí las dos culturas la fusión de estas dos culturas que son los mayas y los olmecas además de que se aprecian muy bien los colores aún esto fue descubierto aproximadamente en 1975 se pueden imaginar, es reciente una de las cosas que más me impresiona que está alrededor de este templo es precisamente todo el valle que hay aquí se respira una tranquilidad que solamente escucho del aire, los pájaros esto es algo increíble, de verdad wow amigos de Casa Trendy estoy emocionadísimo y contento de haber venido aquí a Cacáxtla la verdad es que los murales son impresionantes sobre todo por la historia por lo que tienen detrás este lugar está aquí en Tlaxcala se llama Cacáxtla y lo pueden visitar tiene un horario hasta las 6 de la tarde de 9 a 6 de la tarde y lo más impresionante de verdad es todo lo que uno ve entendiendo en este templo cómo estaban distribuidos y la importancia que tenían por todo lo que era lo religioso eso es impresionante y pues nada muchas gracias por acompañarme en esta aventura del día de hoy los invito a que se suscriban al canal compartan gracias por escribirme y no solamente aquí en YouTube también en el canal de en la red social de Instagram o Facebook ahí siempre estoy publicando cosas pues bueno te deseo que tengas muy buen día y nos vemos pronto en otra emisión más de Casa Trendy bye bye